Hola, soy DJ Nally, DJ y productora musical desde el 2010. Desde entonces he estado trabajando en diferentes proyectos desde diseño sonoro, grabaciones musicales, docencia y actualmente me encuentro produciendo mi propia música y remixes para mis presentaciones como DJ. Tengo un máster de producción de música electrónica del Instituto Point Blank Music School de Londres y desde entonces me encuentro impartiendo clases personalizadas con el software Ableton Live. Ableton es una herramienta que te permite grabar, tocar en vivo y crear música de forma versátil e intuitiva, incluso con conocimientos básicos. Además es el software mayormente utilizado para la producción musical y el diseño sonoro en la actualidad. Este curso tiene un nivel de iniciación y está dirigido a todas las personas que estén interesadas en aprender a producir su música, a crear sus sonidos y aprender a manejar el programa desde cero. Para esto iniciaremos con un recorrido por la interfaz del programa y sus parámetros básicos. Exploraremos la librería de sonidos, instrumentos y efectos de audio y MIDI. Este conocimiento te permitirá empezar a crear y diseñar tu propio proyecto musical con estos instrumentos nativos del programa.